Quiero que se paren mis hermanos de Guate, amén. Paren los hermanitos de Guatemala, amén. Amén, amén. Bienvenidos mis hermanos, amén. Miren qué bonito mis hermanos. Y eso es la Biblia. Dice ahí en el libro de Apocalipsis que de todas razas, todas lenguas, todos pueblos y hermanos vamos a volar, amén. Porque el Señor, hermanos, dijo, ir por todo el mundo y predica el Evangelio en toda la lectura, amén. Pero oiga, el que creyere y fuera baptizado, éste será salvo. Más el que no creyere, será... Oiga. Y ese es serio, mi hermano. Dice que el hermano... Bueno, no, no digo nada. Bueno, mi hermano, bendito el Señor. Dios bendiga, hermano Alicia, amén. Y por ahí están las cerditas, amén. Bendito Dios. Bueno, mi hermano, bendito el Señor. Mi hermano, te doy al menos, bendito el Señor. Hermano, yo me siento, mi hermano, contento, mi hermano, porque aquí estoy vivo todavía. Amén. Aquí estoy vivo. Según mi mente, este aniversario, pues el negrito que fue el pueblo donde yo soy, ya tienen la medida así, que tienen nueve cuartas, y no dejan de darle al oiga hasta que llegue a las nueve cuartas. Y tienen que quedar bien asentadas acá, ahí estuviera ya bien quieto, bien comido de los gusanos, ya. Pero hermano, el rey de reyes, aquí me tiene, amén. Aquí me tiene. Así que, hermano, vamos, mi hermano, a iniciar esta hermosa, yo le llamo culto, mi hermano, porque cuando es vigilia, no se come, ni se bebe agua, y hermano, ahí estamos de fiesta. Amén. No es así, y le llamo con meluna, porque hermano, oye, oye, de nada serviría, mi hermano, que Dios me diera una buena bendición a él, y que quedara eso abandonado, no sin dudas, para que lo comamos. Sí, si lo da, hermano, el Señor, la bendición es para repartirla, ¿ves? Por ahí, un pecito, el chocolate, el pancito, ahí queda, ¿ves? Venga, hermano, pide, y, fíjeme, hermano, mire, pero todos tienen la gente, hay manos con melalinas, y son buenas, fíjeme, hermano, ahí dice que usted no se vaya a entrebar cuando diga sí, le diga, bueno, que sí, son buenas. Fíjeme, hermano, mire, ahí están los hermanitos de Guatemala, ellos se quedan a una fiesta allá donde ellos, en Petén Flores, tres días, el uno, el dos, y el tres de marzo, mire, y cada día, se comen un buen, cuando nunca sea, este, coche, ¿cómo era? Aquí le llaman, de tunco, para él mismo, allá, con unos animales, sí, de gordo, ¿ves? Lo digo yo, ¿ves? ¿Viste qué hermano? Lo digo yo, sí, mi hermano, porque la fiesta, mi hermano, es para que lo poseemos, mi hermano, ¿ves? ¿Ves? Así es que yo me siento contento, juntamente, con todos ustedes, hermano, ¿ves? Así es que vamos a iniciar este hermoso culto, donde vamos a exaltar y glorificar el nombre del Señor. Y que este día, mis hermanos del grupo, el grupo buen sabretán, amén, que llamo a empezar, hermano, a cantar, juntamente con ellos. Ahí están, hermano, que no se cuentan por tanto y llaman, hermano, esas cuerdas, amén, hermano, bendito a Dios. Dice que, hermano, les voy a inventar que los trabajos de pie, amén. Ahí me pasan al hermano Roca para acá, aquí a la tarde de mi hermano, bendito a Dios. Dice la ley, para el nombre del Padre, el nombre del Espíritu Santo. El que habita Madrid o el Altísimo, oraba por la sombra del impotente, y le llama a lo a, esperanza, día, castigo, día, mi Dios, creyente, mi interés. Él terminará de lazo del cazador, de la peste, la estructura. Con sus pumas de cotidiar y de abajo en la sala, está bien seguro. Es muy larga, eso, verdad, no tendrás temor, despacho, nocturno, ni de la herida que huele a ir, ni de la silencia, ni de la oscuridad, ni de la humanidad que tendrán que destruya. Acá, a tu lado, dile, y decir a tu diente, la mamá, a ti, me grana. Ciertamente, con tus ojos, mirarás, será la recompensa de los espíritus, por cuanto a las cruzas, para la vaca, y esperanza, el altísimo confort, la habitación. No te sorprende la madre, la paga, por la naturaleza, porque tu sangre mandará cerca de ti, que recuerda todos los sabinos. ¡Santos, santos, santos, el mundo, el socorro! ¡Santos, escondidos, y a dos más chistes está! Y alegría llena, Jesús, honra y llorgo. Rindelante el trono, glorioso Dios, Señor. Rindelante el trono, glorioso Dios, Señor. Santo, 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 la iglesia nos unen. Y a vener que cumple tu santa voluntad. Rindelante el trono, glorioso Dios, Señor. 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 Gracias, Señor. Y vamos a empezar a cantar y a exaltar su nombre, Señor de la gloria. Gracias, Padre bendito. Así le pido, Señor de la gloria. Ese pueblo no es terrestre. Este pueblo es terrestre. Hermano, de un momento a otro, el Cristo de la gloria aparece. Porque Él así dice, que con voz de alcalde y con tu competa, Dios descenderá de los cielos. Y así dice, que con voz de alcalde y con tu competa, Dios descenderá de los cielos. Y nosotros vamos a ver conformados. Vamos a lograr conmigo. Quiero dejar a mi hermano Rodríguez con el fundamento. y después va a quedar mi hermano y mi hermano. Vive, vivo, y en su nombre, gloria, y en su pueblo, gloria. Damos victoria en esta noche. Yo soy bendito por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y todos vosotros, el Señor bendito a los padres que andaba a este lugar. Y yo puedo decirle dos pasos, tenamos por seguro. Quiero hacerlo muy especial que os reconcilie con Dios Padre, con Dios Rijo, con Dios Espíritu Santo. Pero no es necesario el respeto divino, Padre como vosotros, y que ha bendido el nombre? Gracias por este amor, perdón, que bendiga eliyue de la espiritual y material. Vamos a cantar el comportamiento. Gloria a Dios, Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¡Gloria a Cristo Jesús! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias por ver el video! 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 En el arca de Noé, todos saben tú también, en el arca de Noé, todos saben tú también. ¿Quién es oír? ¿Cómo es el macaco? ¿Quién es oír? ¿El macaco le hace así? ¡Noé, noé, noé! ¡Noé, noé, noé! ¡Noé! 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 He decidido cuidar el sueño, que fácil es decir, pago a mí de peor. Que fácil es decir, yo soy cristiano, pero a mi hermano no he podido amarlo. Pero de nada sirve, decir tantas palabras, sabiendo que en el alma no las puedo cumplir. Y se manda con el Cristo alejado, que hable a mi hermano, después lo hable a él. Pero de nada sirve, decir tantas palabras, sabiendo que en el alma no las puedo cumplir. Y se manda con el Cristo alejado, que hable a mi hermano, después lo hable a él. Y se manda con el Cristo alejado, que hable a mi hermano, después lo hable a él. Y se manda con el Cristo alejado, que fácil es decir, yo soy cristiano, que fácil es decir, yo soy cristiano, que fácil es decir, pago a mí de peor. Y se manda con el Cristo alejado, que hable a mi hermano, luego a mi hermano no he podido amarlo. Pero de nada sirve, decir tantas palabras, sabiendo que en el alma no las puedo cumplir. Y que se han dado, que tris con el tejado, que ame a mi hermano, el pueblo habla de él, pero de nada sirve. Y que se han dado, que tris con el tejado, que ame a mi hermano. Y que se han dado, que tris con el tejado, que ame a mi hermano. Y que se han dado, que ame a mi hermano. Y que se han dado, que ame a mi hermano, el pueblo habla de él, pero de nada sirve. Y que se han dado, que ame a mi hermano. Y que se han dado, que ame a mi hermano. Y que se han dado, que ame a mi hermano. Y que se han dado, que ame a mi hermano. Y que se han dado, que ame a mi hermano. Y que se han dado, que ame a mi hermano. Y que se han dado, que ame a mi hermano. Y que se han dado, que ame a mi hermano. Y que se han dado, que ame a mi hermano. Y que ame a mi hermano. Y que se han dado, que ame a mi hermano. Y que se han dado, que ame a mi hermano. Y que se han dado, que ame a mi hermano. Y que se han dado, que ame a mi hermano. Y que ame a mi hermano. Los coros hermanos. Deja que mi alma te alabe. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. ¡Gracias! 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 Que hubiera fe con un gran negro de tu espanza ¡Eso lo dice el Señor! Que hubiera fe con un gran negro de tu espanza ¡Eso lo dice el Señor! Tu regrindirás a esa montaña, muérete, muérete, tu regrindirás a esa montaña, muérete, muérete. Y esa montaña se morirá, se morirá, se morirá, se morirá. Y con la sombra del perro si creemos esa montaña, con la sombra del perro si creemos esa montaña. Tu regrindirás a esa montaña, muérete, 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 muérete. Nascerelo, 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 nascerelo. ¡Gracias! 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 porque en tribo santo porque vos sos temeroso mío eres santa al humilde y humilla al antiguo en tribo santo decime por qué estás triste decime por qué estás triste ando cerca si Dios no te ha olvidado pero esto pasa decepcionado burro burro déjame a mí hacer bien tu trabajo y yo me encargo te vas por los rebeldes las mamás por los que te quitan te dan dolor de cabeza pero a paz te he llamado te de paciencia porque en un momento es que reventarte yo no quiero ir a fundos en los míos viene el premio viene el premio porque yo premio a los míos nomás por la bandera de victoria hay poder santo y santo es Jehová ando cerca a sentirme porque santo y santo es Jehová santo en las alturas entre vosotros santo en los cielos y santo en las tierras yo te llevo dice Jehová y para que puedas subir a ese nivel tenés que ser probado como lo lo vi entre vos santo y tenés que ser capacitado y tenés que ser aprobado para que los que vienen detrás de vos sean aprobados dice el santo ando yo cerca entre vosotros clama por la limpieza porque eso lo voy a dejar puro y santo yo te digo clamame dice rey porque cosa inmunda no era mi gloria dice Jehová haz tribo santo ando yo cerca porque estoy quebrando corazones dice rey porque estoy quebrantando corazones porque muchos corazones duro mirá del labio me honra entre vos santo pero su corazón es tan lejos de irse entre vosotros porque muchos creen que mirá por la obra se van a salvar y no se van a salvar por la obra dice rey entre vos santo entre vosotros tienen que presentar sus cuerpos vivos y santos a Jehová dice rey jamás por los que voy a purificar viene una purificación para el tal viene una purificación para el tal querido que a tiempo te hubiera llevado dice rey ando yo cerca sienta la vida dice rey pero todavía hay trabajo mira todavía dice rey hay misiones que cumplir en esta tierra haz tribo santo entre vos santo ponete firme firme voy soldado dice rey no te quiero cumplir dentro y en otra fuera porque entre vos soy dice rey porque el otro no juega para los míos al otro mira haz tribo santo al otro le conviene sacarlo lo vas a dejar que te jalón mira te va a dar un jalón el otro no deja permitir dice rey es santo ando y acérdate porque estás ansiado dice rey el otro no te va a querer jalar estoy hablando estoy hablando de un jalón dice rey reprendelo con dos ayuntos sin tener atrás de la tarde entre vos santo porque yo busco dice rey a los oradores que me adoren espíritu y verdad vito dice rey viene el premio viene tu recompensa dice rey ando yo cerca entre vos soy te digo voy a levantar tu rostro en alto dice rey me has llorado te has sentido decepcionado dice rey maldito el hombre que confía en el hombre entre vos soy cuántos te has fallado y cuántos te has fallado y cuántos has amado dice rey mira entre vos soy espérenme en este que mi palabra se cumple dice rey pero tu Dios no te ha abandonado dice rey yo lo tengo todo hijo dice rey yo lo tengo todo para darte dice rey vaya pues vas a arrepender ese viento mira soplando y soplando mira lentamente viene llegando dice rey yo soy digno dice rey de guardarte a ti guardar los tuyos te digo a por los salvos en esta hora dice rey vas a saber por qué te hablas así dice el santo los vasos tienen que estar llenados entre vos santos entre vos sois porque vasos vacíos entre vos santos es inservible dice rey porque entre vos santos porque entre vos sois los vasos tienen que estar llenados dice rey y sabe por qué te estoy insultando dice el santo porque entre vos sois porque te materializas y no buscas de los míos cuando vuelve a ser dice rey entre vos santos dice rey debeme libre de los hebreos dice rey no seas insensato dice el santo porque entre vos sois ¿y qué estás instruyendo? ¡Ah, santo soy! ¿Qué estás instruyendo? Si ni vos mismo te estás instruyendo, dice el santo. Ando yo cerca, levantate en armas, dice el rey, como buen soldado, porque el ataque viene para ese ministerio, dice el rey, y el primero te tiene que estar armado, dice el santo. Penso yo, dice Jehová, lo amaba bastante por tu corazón. ¿Por qué en tribo santo, dice el rey? Porque mirá, en tribo soy, de aquí, de aquí manda muchas cosas, en tribo soy, dice el rey, ando cerca, el que está limpio, que se limpie más, y el que está chunco, que se va a enchucar más, dice el rey, pero aquí no me pueden engañar, dice el santo, sentime, en tribo soy, ando yo cerca, levantate, dice el rey, ya no es tiempo de dormir, ya no es tiempo de comer, y por qué le tenés temor al ayuno, hay la gastritis, y esos son demonios, dice el santo, libertad de esas cadenas, dice el rey, le vas a hacer 27 ayunos, oíste, dice Jehová, ando yo cerca, y verás si el diablo no huye de tu vida, dice el santo, señor, y verás la gloria mía, dice Jehová, porque conmigo se vence, en tribo soy, dice Jehová, en tribo santo, ando yo cerca, y a vos que te digo, y a vos que te digo, y no tengo nada que decirte, dice Jehová, si vos sos hombre sabio, dice Jehová, armado hasta los dientes está, dice el rey, sentime, dice Jehová, en tribo soy, entre vos santos, sea, en tribo, extraño, sonido, y el santo, y el rey, el santo, entre vos santos, entre vos santos, dice el rey, porque yo honro al que me honra, y deshonro al que me deshonra, dice el rey, porque vamos a dar tu vida, el todo por el todo por mí, dice el rey, clamame, porque aún no has visto lo que yo te he de entregar, dice rey, todavía no partí, joder, joder, todavía no partí, el momento que decir ya queda poco tiempo, me queda, la, poder de Dios, poder de Dios, y relejas, tribo santo, entre vosotros, y recibirás poder, dice rey, entre vosotros, y recibirás poder cuando ha ganado sobre vosotros, el Espíritu Santo, pero hay momentos que desperdicias el poder, porque mira, hay enfermos, no con mis manos, ay, hay gente endemoniada, mira, porque cuando andas, mira y contiendas, ¿qué demonios hay?, vas a ir pues ponerle más, dice rey, si te he dado poder, y la humildad, estoy yo, dice rey, sentime, mira, te han dado, vamos, y eso no te da tristeza, dice rey, porque entre más le da más, más te maltrato, pero más te premio yo, dice rey, porque no es el hombre a esta cara, sino Jesucristo, dice rey, ando yo, voy a quitar una carga esta noche de tu vida, ando yo, que en ayuno y oración te quiero, dice rey, pues te voy a levantar, dice rey, un batallón guerrero en esta iglesia, entendeme, dice rey, entre vosotros, vos vas a ir al frente, dice rey, vamos a ir al frente, mira, del batallón, dice el santo, porque voy a marcar la diferencia en ese ministerio, te digo, dice rey, porque de todo hay, mira, y para todo hay, pero hay que buscar, dice rey, clamá bastante por tu corazón, clamá por un cansancio, clamá por una habilidad que te cae en la noche, cerca, porque entre vos soy, porque yo soy tu sanador, yo soy tu salvador, dice el centro, vaya pues, dice rey, ando yo cerca, entre vos sois, porque tiros de muerte se han visto, dice rey, entre vos santo, entre vos sois, porque entre vos santo, porque en la lealtad, en la astro, vos sois, en la lealtad, ahí está Dios, dice, hombre leal, dice, mentiras no quiero, que el diablo no te vaya a ser mentiroso, no te estoy diciendo que sos mentiroso, porque yo hablo a tiempo, y fuera de tiempo, dice rey, porque un ministro no puede mentir, te digo, porque si el ministro miente, como estará la obra, entre vos sois mentirosa, dice rey, entre vos sois, y te voy a pedir cuentas, dice rey, a la verdad, nos hará libres, que se enoje que quiere enojarme, pero vas a poner verdad en tu boca, dice rey, porque entre vos sois, porque entre vos sois, una advertencia te estoy dando en esta hora, dice rey, oh Cristo bendito, señores todos, entre vos sois, entre vos sois, entre vos sois, ando yo cerca, entre vos sois, te digo, te he levantado como guerrero, como guerrero, pero donde están las liberaciones, dice el santo, porque te acobardaste y abandonaste el don, entre vos sois, te digo, entre vos santos, porque en la cama, mirá, ahí me vas a querer servir, dice rey, tal como yo te he dado los dones, dice el santo, vaya fuerte, porque vos tenés el don de liberación, entre vos santos, pero no querés sufrir por mi obra, no querés padecer por mi obra, no, y así no me gusta, yo solo voy a predicar, y vos sois predicador de los parques, de los buses, dice el rey, ay, pero ahorita te acomodaste, vea vos, puérate de pie, dice rey, y ganaste, mirá, porque aguaban bajo y corruptos, dice rey, yo no quiero guardarse a mi obra, dice rey, revéstase pues, dice rey, porque esta noche estoy regalando revestimiento a los niños, dice rey, vea, peleala esta noche, dice rey, peleala, porque te he armado, te he dado todo el armamento, dice rey, me has tirado la toalla, dice rey, ay, vos querés hacer lo que a vos te venga engando, y no es lo que vos decís, es lo que a mi se me plantea, dice rey, va, y si te suelto no es para avergonzarte, es porque te amo, dice rey, y más oscurita yo te quiero, dice rey, oh santo, Dios eterno, no estamos solos, el Espíritu de Dios está con nosotros, salve, glúte al Señor, vamos a seguir cantándole al Señor, aleluya. al Señor yo le quiero seguir, porque se me puede salvar, es lo que a mi se me plantea, yo le quiero seguir, porque se me puede jugar a mirar, que tendrán una batalla en la Señor, que me quiero evitar, de la querida, y también he de cuadrado la fe, yo les quiero que hay más a llevar, y también he de cuadrado la fe, yo les quiero que hay más a llevar. al Señor yo le quiero seguir, todo lo que te pide sufrir, esto no se podrá ocupar, con la gloria que viste a vivir, a su fe, a la que tenga que ir, que te llame la batalla Señor, Y también he guardado la piel, solo espero me dejas a llevar. Y también he guardado la piel, solo espero me dejas a llevar. ¡Gracias! 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 Al que me singe en el poder, al que me divino y atero, soy yo a él alabaré, soy yo a él y sin a él. Al que me singe en el poder, al que me divino y atero, soy yo a él y alabaré, soy yo a él y sin a él. Al que me singe en el poder, al que me divino y atero, soy yo a él y alabaré, soy yo a él y sin a él. Al que me singe en el poder, al que me divino y atero, soy yo a él y alabaré, soy yo a él y alabaré, soy yo a él y sin a él. Al que me divino y atero, soy yo a él y alabaré, soy yo a él y sin a él. Al que me singe en el poder, al que me divino y atero, soy yo a él y alabaré, soy yo a él y alabaré, soy yo a él y alabaré. Al que me divino y atero, soy yo a él y alabaré, soy yo a él y alabaré. Al que me divino y atero, soy yo a él y alabaré, soy yo a él y alabaré. Al que me divino y atero, soy yo a él y alabaré, soy yo a él y alabaré. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!